porque las industrias que están cerrando en colombia esperamos en la parte final del vídeo en comentarios en estas instalaciones ubicadas prácticamente en el centro de bogotá se produjeron durante 53 años importantes modelos de carros que hoy son parte de la historia de la industria en nuestro país todo empezó en 1961 cuando la compañía leónidas lara e hijos estableció la primera planta de ensamblaje de vehículos en colombia la que entonces fue una de las instalaciones más modernas de suramérica empezó armando los jeeps cj 3b y los cj 5 a continuación un recuento de los vehículos aquí producidos en un orden más o menos cronológico aquí es imposible detallar todas sus versiones además hay que tener en cuenta que algunos de estos carros ya se comercializaban en nuestro país en calidad de importados como les dije la producción arranca en 1961 con el Jeep Willys que de paso valga decir que fue el primer vehículo automotor ensamblado en nuestro país para 1968 y 1969 hicieron el montaje del Peugeot 404 de origen francés del que se completaron alrededor de 900 ejemplares entre 1969 y 1973 también se ensambló el gipster comando con material ckd traído de eeuu ya en la era fiat de aquí salieron los fiat 128 sastava 1300 fiat polski que en su tiempo también abundó como taxi el sastava 750 conocido en nuestro medio como topolino fiat 147 1050 y 1300 gl y su versión panorama que era una pequeña station wagon fiat 131 mirafiori y su versión station wagon también conocida como panorama en esta etapa también produjeron camiones como el fiat om 70 del que también hubo chasis para buseta y de mayor tonelaje los 673 n del que también hubo chasis para bus que tuvo notoria participación en el transporte urbano de nuestras ciudades en 1983 la fabricante japonesa mazda compró la participación de fiat comenzando para 1984 el montaje de sus vehículos con la camioneta mazda b 1600 luego entró el mazda 323 que fue el primer automóvil japonés ensamblado en colombia cuya producción en sus diferentes versiones se prolongó hasta inicios de los años 2000 mazda también incursionó en el transporte con sus camiones de la serie t con su variante chasis para buseta empezando así la era de los camiones ligeros de cabina chata conocidos hoy día en nuestro medio como turbos hacia principios y mediados de los noventas armaron el chasis para bus intermunicipal mitsubishi rp 118 volviendo a los autos los exitosos y deseables mazda 626 empezaron a salir de aquí en 1984 en sus diferentes versiones y generaciones pasando por los nueva raza los asahi los matsuri hasta la versión milenio denominada simplemente 626 para los noventas llegan los alegro que fueron versiones más evolucionadas de los 323 regresando a las camionetas recordemos las mazdas b 2000 b 2200 b 2600 pasando a las más modernas bt 50 Ford también pasó por estas líneas de ensamblaje con sus automóviles Ford láser y las camionetas Ford Ranger los aún hoy codiciados mitsubishi montero estándar wagon y luego los hard top pasaron por aquí entre 1989 y 2012 un modelo que no fue muy difundido fue el mazda de mío ya en la recta final de esta industria se hizo el armado de los mazda 6 mazda 3 y mazda 2 la cca fabricó su último carro el 30 de abril de 2014 y cerró sus puertas para siempre la planta ensambladora de mazda paró hoy su producción el vocero de los trabajadores guillermo charcas aseguró que 500 empleados quedan en el limbo la ensambladora de mazda paró su producción hoy hacia las 12 del mediodía quizás el golpe más duro fue para los cientos de trabajadores que quedaron desempleados esta semana la compañía colombiana automotriz ensambló su último carro en bogotá obreros y patronos estuvieron de acuerdo en cesar operaciones como consecuencia de la apertura de las importaciones la compañía colombiana automotriz cca ensambladora de la marca japonesa de vehículos mazda fabricó el último carro el pasado 30 de abril y cerró sus puertas mazda trasladará su planta méxico y desde allá exportará los vehículos a colombia la asociación colombiana de fabricantes de autopartes advirtió que otras compañías se encuentran en la misma situación y que contemplan cerrar sus operaciones diversos factores incidieron en el cierre de esta ensambladora se dice que la crisis en venezuela afectó la compañía ya que la mitad de la producción se despachaba para el vecino país pero ante todo la apertura de la planta de mazda en méxico que actualmente es la más grande del mundo por fuera de japón surtiendo el mercado local y exportando a 38 países del mundo incluyendo a colombia esta fábrica establecida en salamanca guanajuato produce en promedio un vehículo de la marca cada 67 segundos porque cierran las industrias en colombia también esperamos tu opinión gracias por acompañarnos hasta aquí y los esperamos en el próximo vídeo